Los 15 fallecidos, 11 de ellos eran médicos. No decimos que la vida de las otras personas sean menos valoradas y demás, pero nos llama mucho la atención las circunstancias en las que se ha perdido la vida de estas 15 personas. Esta fotografía refleja momentos antes de comenzar el viaje a Apolo, en una campaña de salud gratuita a la que se estaban trasladando a diferentes comunidades. A ver, cuéntanos un poquito, por favor, de qué trataba esta campaña, ¿quiénes fueron elegidos? ¿Ellos se ofrecieron? Bueno, este viaje médico, íbamos a ir hasta Apolo y de Apolo a continuar hasta Sariamas, es un pueblito más allá de Apolo, y nosotros siempre nos enfocamos normalmente en lugares remotos donde hay gente pobre y hacemos atención gratuita médica, curamos caries, los dentistas, a veces llevamos veterinarios, y esto es, vinimos haciendo esto de 5 años, yo previamente trabajaba en este tipo de cosas como voluntario ya en más de 20 años. 5 años tiene esta fundación, ¿verdad? Eso me comentabas extra, esta micrófono. ¿Cuántos médicos o gente de la fundación estaba en este bus? 25. 25. De 25 personas, 11 fallecieron, ¿verdad? Sí, correcto. 11 fallecieron. Ahora, con este accidente, el motivo por el cual las listas han sido bien, ha habido tanta confusión y todo es porque el coordinador principal del viaje, director Franco Blitas, ha fallecido, él también. Yo llegué hace 5 días de Estados Unidos para reincorporarme, entonces ha habido tanto caos y confusión porque Frank es el que hacía las relaciones públicas, manejaba, los conocía a todos, y era el centro de todo, y él falleció ahí lamentablemente y eso nos ha desarticulado hartísimo. Ahora, en base a la investigación, tú me estabas comentando que estabas, tú también te ida en el viaje, pero en un vehículo detrás del bus, y que notaste algo raro porque no podías darle encuentro al bus y estando tú en una movilidad particular 4x4. Sí, era un Subaru 4x4, entonces yo tengo dos hermanos. El mayor dijo que se anima a venir para hacer un video con drones y todo, entonces él estaba cargando las cámaras y estamos tardando, y mi hermano menor dice, estando en el Venni en Trinidad ese mismo día, digo, vení, viajá con nosotros y todo, agarraré el vuelo, entonces hasta esperarlo a que llegue, dicho, va a partir el bus, ahora tenemos un auto que puede ser, es de mis papás, puede ser un auto de apoyo, que siempre es útil tener, y les damos alcance, entonces parte el bus, nosotros una vez cargada las cámaras, llega mi hermano al aeropuerto, lo recogemos, partimos, y empezamos a tratar de darle alcance con la idea de que va a ser pronto, porque un bus normalmente, un auto le va a alcanzar a un bus rápido, estamos yendo rápido, es un auto 4x4 en su lugar, y no le damos alcance, no le damos, pasa Chacachi, pasa otros pueblos, Y llamas preocupado. Y llamo preocupado, y le digo a Frank, Frank, dame el color del bus, describime cómo se lo ve de atrás, ya quería verlos, ya quería llegar, y él va y le toca la puerta al chofer, porque son unos compartimientos, y ellos están ahí, el chofer allá abajo, y dicen, no, no, no me abren, entonces él va con la linterna, mientras con el bus el movimiento, y dice, es un bus blanco con rojo, y yo bueno, ya, y pierde señal el bus, yo pierdo señal entrando a las montañas, donde ya se pone todo más peligroso, y apenas empezamos a agarrar señal, cerca de Charazán, y empiezan a llegar los mensajes horribles, de han sufrido un accidente, han sufrido un accidente, las llamadas. Cuando hablaste con Frank, ¿él te dijo que estaban corriendo? Sí, sí me dijo, y por eso entendí, pero, o sea, a veces corren, cuando uno dice está corriendo, eso puede ser relativo, ¿no? Hay algunos choferes, puede ser que corren, que son diestros, pero creo que estaban corriendo, y no tenía la destreza, y el chofer le dio el volante a la dueña del bus, Ignacia, y ella estaba manejando, y parece que estaba siendo negligente, y en una curva bien ancha perdió control, el camino estaba lindo, pero los barrancos ahí son bien precipitados, y cayeron 200 metros. Ahora, yo también comentabas de que en este intercambio que tuviste con Frank, el último que hablaste, dijeron, diles que bajen la velocidad, si hay que pagarles más le vamos a pagar, hubo esta intención de decirle, por favor, no importa, vamos a pagar más, pero vaya más lento. Sí, sí, ese es mi estilo siempre, o sea, lo primero es la seguridad, y después la plata es lo siguiente. ¿Le dijiste eso a Frank? Yo al Frank le dije, claro, en el teléfono, aunque sea darle 100 bolivianos más, o darle una propina gran, pero que no corra. Y lo que Frank normalmente hace en los viajes, él, con los voluntarios que son más despiertos, a veces mastican coca y están con su mate, o Coca-Cola, y van y le charlan al chofer, le charlan para que no se duerma. Ya. Y él venía y me decía, si estás despierto, vienes a charlarle, y rotaban, ¿no? Frank Oblitas era una gran persona, eso es lo que él hacía. Y por lo que entiendo, era el chofer y era su esposa, y yo creo que estaba... Y no le abrían la puerta. Y no le abrían, y yo creo que no han querido que él baje ahí, quizás a molestar y charlar y todo. Y sí, estaba corriendo, y todos saben que por eso es el motivo del accidente. Ahora, por favor, Huáscar, ustedes que viajan muchas veces a Apolo, conocen no solo la carretera, sino a los transportistas, ¿no? Porque son líneas específicas las que van estas empresas. ¿Qué conocimiento tienen ustedes, por ejemplo, de esto? Bueno, son cinco agencias de buses que van. Y, Priscila, quiero recalcar esto a toda la opinión pública y a las autoridades. No es la primera vez que nos quejamos de accidentes, de mal control, tanto de la gobernación, de la policía. Sinceramente, la mayoría de las flotas hacen lo que quieren con los pasajeros, cargan excesivo, excesivo, carga, le ponen al bus, ponen gente en el pasillo. Que está prohibido. Se reclama todo el tiempo, no pasa nada. La gobernación da las licencias, pero supuestamente la gobernación es la encargada de ir y controlar, justamente, que salgan con chofer de ese levo, que cumplan todas las normas de seguridad, la policía, pero, lastimosamente, suceden accidentes como estos. Van, están ahí una semanita, controlan, y luego todo el año desaparecen. Y es todo el tiempo, los mismos problemas, las movilidades son antiguas, son, creo, casi de 30 años. ¿Cómo pasarán las inspecciones vehiculares, ¿no? Exactamente, o sea, desconocemos sinceramente cómo consiguen las licencias y es un problema de todo el tiempo. Apolo es un pueblo que está olvidado, en las autoridades no tenemos, ahorita un aeropuerto que se ha tardado 10 años en construir, todavía no está operable. Tenemos en todo el municipio de Apolo, Priscila, 24 mil habitantes, más de 24 mil. En Apolo, en el municipio, en el municipio tenemos más de 8 mil. Y solo contamos con un centro de salud, ni siquiera con un hospital de primer y segundo nivel, que debería ser con todos los equipos correspondientes. Ya han habido varias personas que en el camino se han muerto porque se accidentaron o tuvieron algún problema. No hay aeropuerto operable, entonces tenemos que trasladarlos 12 horas de viaje, con fracturas, con heridas, entonces... Eso es lo que se tarda. Desde Apolo hasta La Paz son 12 horas. 12 horas. Y nosotros estamos entrando hasta Sariamas, que eso sería... Todavía 4, 4, 7, 16 horas. De verdad, lamentamos mucho que se esté viviendo esta realidad en Apolo. No es la primera vez que lo escuchamos, lamentablemente, pero en base a esta situación nosotros queremos reflexionar también a las autoridades, que haya mayor control, en este momento todavía hay dolor dentro de MedFund, que es esta fundación que llevaba ayuda social. Hay médicos que todavía necesitan ayuda ahora, porque son heridos. ¿Cuántos heridos tienen ustedes en este momento? Tenemos 9 heridos. ¿Son todas mujeres? Sí, son todas heridas. 9 mujeres heridas. 9 mujeres heridas. No, 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 perdón, perdón, no. Está nuestro diseñador gráfico, Marco Mamani, está Harry Borges, sí, los muchachos. Pero en total son 9. Están agradecidos que hayan sobrevivido, sí. Gracias a Dios. Pero están heridos y necesitan ayuda. Creo que tienen algún problema con el SOAT, que no se está activando rápidamente. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, gracias a Dios, justo tuvimos una reunión con el gabinete del Ministerio de Salud. Qué bueno. Sí. Y luego con los de Univida, del Banco Unión, del SOAT. Y hemos podido aclarar, ha habido más cooperación todo. Al principio era, creo que a veces, agradezco, ¿no? A la hospital Agramont por todo lo que está haciendo. Pero también es en los hospitales donde a veces se les presiona a los familiares, paguen, 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 y no se les facilita el SOAT, ¿no? Porque obviamente, sí, yo no quiero acusar a nadie ahora ni politizar esto para nada, pero sí hemos tenido una reunión, se ha facilitado, y ahora lo he entendido es de que sí, el SOAT sí se está activando, se va a activar, y después el Ministerio de Salud también va a ayudar después porque el SOAT cubre 24 mil, ¿no? Y si excede eso, el Ministerio también va a ayudar con algo. Y si pasa eso, obviamente estamos haciendo ya también la campaña, porque el tipo de heridas y todo va a ser, yo creo que a largo plazo, especialmente para Laura Mamani, la doctora, y América Pérez, la directora de Santa Cruz. Le deseamos una recuperación pronta, pero va a ser un proceso largo y van a necesitar ayuda a largo plazo. Y los otros chicos también, bueno, Harry con su, con su lesión en la pelvis y hay hartas, podría hablar mucho. muchas cosas, Y América con el hígado que está sangrando, costillas rotas, hay de todo, y agradecidísimos que estén vivos, y simplemente sus oraciones por América y Laura especialmente, y por todos, pero ellas están las más críticas. Bueno, como bien hacía referencia yo, están en campaña, ustedes pueden ingresar en Facebook, y van a encontrar, MedFund, La Paz, con todas las cuentas, con los nombres, para que la gente pueda donar, si quieren hacerlo en el interior del país, están ahí las cuentas habilitadas, se necesita mucho apoyo, porque como bien dices tú, no es una herida que va a sanar mañana, sino tiene un tratamiento a largo plazo, más el trauma de un accidente, ¿verdad? Así que la ayuda es bienvenida. Sí, también ha habido gastos fúnebres, y otras cosas, sí, agradecemos, sí, a BOA, y no sé si se ha consolidado con Amazonas, pero para el transporte de los cuerpos de algunos, que sí, lo han hecho de manera gratuita, y tanto amor, y tanto apoyo de muchas otras personas, sí hay un rayo de luz, en toda esta oscuridad, y toda esta pesadilla, y he visto sonrisas, inclusive, en padres de familia, de personas que tienen fe, y tienen amor, y eso me ha conmovido a mí. Tal vez es muy pronto, pero la fundación, ¿qué ha pensado hacer de aquí en adelante? No, vamos a seguir, eso nunca estuvo en cuestión, sí, porque Frank lo hubiera querido así, y todos los voluntarios, ¿no? Y se sabe que los, yo voy a visitarlos a los chicos en el Agramont, para hablar de SOAT y todo, y ellos me están hablando de, ¿has podido sacar los medicamentos del barranco? ¿no? Y de que todas las cosas, ¿qué vamos a hacer ahora? Y su inquietud, me conmueve, y les he dicho, chicos, me conmueve de que yo venga aquí a ver cómo están, y apenas están pudiendo andar y todo, y me están hablando de qué va a pasar, y hay algunas veces donde cuando fallece la gente, se sabe que ya no va a continuar, pero de esto lo tenemos bien claro, vamos a continuar y con más fuerza, en honor a Frank, a los voluntarios, y siempre a los queridos amigos de la zona rural, que queremos, y ellos somos los que servimos, ¿no? Gracias, gracias a ellos, gracias a quienes están heridos en este momento, gracias a quienes perdieron la vida en esta labor, de pasión, de amor y servicio, esa es la gente que tenemos en nuestro país, de verdad, de todo corazón, yo creo que todos sentimos ese agradecimiento, Huáscar, a gente que iba a ayudar, y por cosas del destino, le tocó perder la vida en eso. Son cosas, como dices, que uno no logra entender, ¿no? Como a ellos, mucha gente igual dice, ¿por qué? ¿por qué ellos? Pero lastimosamente se fueron, así nomás, bueno, los decimos de Dios, nadie sabe, ¿no? Entonces, yo quiero terminar diciendo justamente lo que dijo ahorita Joy, ayer igual pasamos al hospital a visitar a los heridos, entramos, nos presentamos como somos de Apolo, y realmente a mí me ha conmovido bastante, porque Nicole justamente agarró y me dijo, ay, van a disculpar, no hemos podido llegar. Oh, por Dios. Yo le dije, ¿qué? Perdón, no lo siento, pero no tienes por qué pedir perdón, o sea, nosotros nos sentimos culpables, nos sentimos mal porque no han llegado, y me dije, pero no te preocupen, vamos a llegar a Apolo, vamos a ir, y a mí realmente eso me destrozó, me partió el corazón, y se nota, ¿no? la calidad de las personas que se fueron y todavía las que están luchando por su vida, que no tenemos palabras en Apolo, ha habido, se armó igual una mesa, le mostré a Joy de, de, de conmemorativa, un funeral, no sé, todas las personas, las señoras, de un comité femenino, se armaron, se organizaron, y también, estamos todos conmovidos, y, bueno, como dice Frank, esperamos seguir trabajando, y, y por la gente necesitada, por los niños del campo, por la gente pobre, gracias al trabajo que hace MedFan, y también nosotros desde donde, gracias a MedFan, y gracias también a ustedes, los residentes de Apolo, por haberse pronunciado, agradeciendo el cariño, y esta solidaridad, y este desprendimiento de estos jóvenes médicos, que iban a eso, a salvar vidas, a dar salud, a ayudar voluntariamente, gracias por haber estado con nosotros, gracias, de verdad amigos, nosotros, de gracias a Dios, porque está bien, uno nunca sabe, lo que le puede pasar a uno, pero damos gracias a Dios, por tener estos valores, estos profesionales fantásticos, que hoy pedimos, que se recuperen pronto, para que sigan salvando vidas, tragedia, y luto, en la carretera Apolo. ¡Gracias! ¡Gracias!